Hola, ¿qué tal chicos? Somos Edu y Rocío de Sin Código Postal y continuamos de viaje por Francia y en este vídeo vamos a visitar Normandía y eso es lo que vamos a hacer principalmente, buscar y recorrer todos esos enclaves del día D visitaremos museos, vamos a aprovechar porque como nunca hemos subido hasta esta parte norte de Francia más que para cruzarla y seguir nuestro camino por Europa, pues vamos a descubrir todos esos rincones que no conocí pero, pero, pero antes vamos a hacer una pequeña ruta de 4x4 offroad, no demasiada cosa, pero he visto en Wikiloc una rutita que tiene algo de arena así vamos probando el desempeño del coche y como somos muy novatos en esto, lo mejor para practicar con todos los elementos offroad es meterte en líos y aprender a salir de ellos experiencia pura y dura pues comenzamos no nos vamos a quedar atrapados jajaja comiado ir o no ir, esa es la cuestión a mí sí me parece que es mucha arena, es como meterse en un parque de arena movidita sí, pero... unos cuantos dedos yo no sé si... tampoco es mal sitio para quedarse enzascado, eh a ver, si sales a lateral coges barro, también ir para dar vueltas tierra pues hemos pensado que mejor antes de liarla vamos a parar a comer porque si no luego nos entra el hambre y nos enfadamos ¿y qué estás cocinando Rocío? siempre que la líes quiero decir que mejor con el estómago lleno y vamos a hacer hamburguesas de garbanzo, lenteja, champis y cebolla y os quería mostrar ahora que ya justo lo tengo aquí puesto y lo estoy usando que compramos este tipo de cestillo en Ikea, que se quitan estos dos corchetes y así lo puedes meter pues por ejemplo en este pomo o bien si tenéis un agarre de este estilo y lo utilizamos para meter el móvil o las cámaras y poner luego el cable colgado al enchufe y mira, así lo tienes aquí, cargando va, sin que se te caiga en marcha pues ya estamos comiendo esta deliciosa comida que nos ha preparado el señor Rocío el restaurante y también estamos viendo un vídeo de cómo conducir con un 4x4 por arena somos tan... que preparaditos, eh tenemos que hacer estas cosas antes de meternos y viendo todo lo que hacen me siento como cuando la gente saca el carnet y te dicen no, es que tienes que frenar y mirar por los retrovisores y estar con las marchas pues me siento un poco así, no, frenas, no, bajas la... bueno bueno, lo importante, bajar presión de las ruedas, ir en marchas cortas y no hacer movimientos bruscos ya está parece fácil, será fácil pues nada, nos ponemos a comer y nos metemos en la arena pues ya estamos preparados y lo primero por si acaso es bajar la presión de las ruedas ahora más o menos lo tenemos entre dos y tres atmósferas y se puede bajar hasta una atmósfera de presión sin problema entonces la rueda al estar deshinchada agarra mejor en la arena o esa es la teoría lo óptimo cuando deshinchas las ruedas es tener un compresor de presión para medir, saber lo que tienes, saber lo que quitas, saber lo que vas a poner luego pero como nos hemos venido esporádicamente de excursión al norte de Francia pues no nos hemos traído nada de esto, realmente no lo tenemos comprado así que lo que nosotros vamos a hacer es deshinchar la rueda con esto que es una llave y luego pues nos acercamos a una gasolinera y las volvemos a hinchar ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad que de momento va de lujo eso sí parece que vamos en un Tío vivo porque no sé si notáis que vamos vamos haciendo bombar 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 fabricando esto muchísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! E importante, mientras hacemos la pizza, que el horno esté precalentando durante 15-20 minutos. Así que lo perfecto es encenderlo y venirte a amasar la pizza y a poner sus ingredientes. Hemos estado midiendo que la pizza nos quepa perfecta en la pala que veis aquí. Y es importante tener esta pala porque, claro, el horno, se estoy diciendo que está a 500 grados centígrados, no está para meter la mano. Entonces con la pala es muy fácil porque haces así, la dejas dentro, luego ya se endurece y la puedes coger perfecta y sacar sin quemarte. El truqui italiano Easy Charlie Bilsimi de Modena. ¡Qué malo ese acento! Es que soy italiana cerrada. Y ahora cojo la paleta que os dije que es importante para dejar la pizza en el horno. Y más importante va a ser que yo no me caiga por las escaleras del pick-up y dejemos el vídeo aquí. ¡Oh, sol de mío! Y estoy llena de harina, como podéis ver. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! a pesar de que seguro que esto está ardiendo ostras iba a hacer la prueba pero no puedo estar que mandísimo y ahora el momento fundamental y la verdad que el mejor momento de todos muy rica la masa está espectacular está muy rica la masa ha quedado en su punto la corteza de aquí está súper blandita muy rica eduardo no queda para ti lo siento conclusiones la pizza estaba deliciosa de hecho nos hemos tenido que frenar para no acabarnos la la semolina ha funcionado súper bien la verdad que la echas te permite que se salga de la paleta y poderla sacar del horno y sobre todo que le da un toque no sé cómo más a pizza de italiano sobre todo la destacaría por el saborcito que le da y segunda receta porque os dijimos que había dos y la primera era una pizza algo dulcecito la verdad que no se lo hemos visto hacer a nadie vamos a utilizar una base de hojaldre y vais a flipar porque le vamos a poner de esto por encima esto va a estar chicos o sea brutal después de esta receta no vais a querer hacer ya pizzas y una pregunta vosotros sois de nocilla o sois de nutella aquí en esta célula camper ya tenemos los dos equipos porque eduardo es de nutella y yo soy de nocilla así que dejarnos en comentarios de qué equipo sois vosotros hombre yo soy de las dos bueno a ver a ver yo también me como las dos pero entre las dos si te dan a elegir vida o muerte digo nocilla y otra pregunta que sois también de nocilla blanca o de nocilla la normal la tradicional de chocolate con leche ahora también va a decir de edu que él es de las dos porque claro me prefiere la blanca y mientras nuestra comidita se está horneando queríamos enseñaros estas cazuelas que también tienen la marca porque nos parecen muy camper nosotros normalmente siempre contamos con el espacio contado por lo tanto que todo se puede agrupar es una gran ventaja y algo que tiene chulo es que tiene estos mangos entonces tú cogerías lo que es un cuenco de sartén en este caso es el cazo como para hacer sopa espaguetis etcétera y lo enganchas pero luego este nosotros tenemos dos pero luego este también lo puedes intercambiar por ejemplo y entonces lo dejas aquí todo agrupadito luego si eres una loca como yo de que no se te rayen las sartenes porque la verdad que estas se pegan 0% y yo que siempre hago potingues porque soy vegetariana me encanta que no se me peguen ni las hamburguesas ni nada de esto le pongo esto de aquí para que no se me raye edu dice pero quita esa mierda bueno pues a mí me gusta que no se me rayen las cazuelas llámame loca loca que pinta quemadito qué rico y cómo se arregla esto mucho mejor pero nosotros venimos a daros una review de cómo quedan las cosas y yo hago una review suena suena crujiente que crujiente eso suena a tener cáncer por favor rocío no te lo comas creo que vas a ver a un malo podemos hacer un rollito tiene un poquito pinta de calzot de calzotada lo peor de todo es que tiene tanta nocilla que va a estar rico vale es imposible que esté malo no está rico obviamente no es la elaboración ni mucho menos pero es que no está malo eduardo o no está por la vegetariana que comer malo no está no es su laboración tiene nocilla tiene japiripo tiene hojaldre tiene hojaldre quemado aunque yo me sigo quedando con la pizza el horno está muy bien pero también hay que decir que si acercas las cosas demasiado al fuego tiende a arder lo llamarías física elemental puede que el hojaldre no lo hayamos grabado pero haya ardido un poquito un poquito a ver en sí no es culpa del horno es culpa del que acerca las cosas al juego pero tener cuidado chicos y si os ha gustado este horno de aquí y queréis echarle una ojeada en la descripción tenéis el link continuamos qué tal chicos la mañana ha llegado si continuamos por normandía mirar en qué sitio tan bonito hemos dormido hoy en primera línea de acantilados la verdad que ahora estamos encontrando unos lugares de pernocta que son una auténtica pasada es que mirar qué playas que acantilados hay abajo y he madrugado y me he venido hoy solo por la mañana porque tenía ganas de grabar con el dron una cosa bueno que me es curiosa es un puerto artificial que construyeron los aliados dentro del mar para después del desembarco traer mercancía descargar vehículos y demás y hoy en día todavía se puede ver en el mar los restos de ese puerto que construyeron así que me voy para allí a ver si lo podemos grabar ah 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 El viaje ya está llegando a su fin. Estamos volviendo ya a España y hemos parado en un sitio que siempre lo hacemos, siempre paramos aquí cuando estamos volviendo de un viaje por Europa, que es la Duna Dupilat. Ahora mismo estamos subiendo la Duna. ¡Muy cansado! Estamos ahí como sonríe, sonríe, pero llevamos las piernas ya cansadas. Jusco nos lleva mogollón de ventaja. Estamos perdidos, no sabemos llegar a la Duna. Todas las calles están cortadas, estamos todos aquí. Los turistas están dando vueltas por las calles. Y hemos venido mil veces. Lo que pasa es que ha habido un incendio y han cortado algunas calles y estamos todos como zombies perdidos intentando llegar a la Duna. Y lo peor de todo es que la ves a la distancia pero no puedes llegar. Si llegamos, vamos a ir hasta lo alto de la Duna para ver el atardecer que es siempre una pasada de atardecer y nos estamos volviendo a España porque tenemos que empezar a preparar nuestro siguiente gran viaje. Y hasta aquí puedes leer, Eduardo, lo siento. Lo siento chicos. Hay que dejarles con la miel en los labios. Va a ser un viaje muy, muy guay y que va a estar súper chulo para estrenarla. ¿Se admiten apuestas por aquí debajo o qué? Pues nada, vamos a ir hasta arriba y nos vemos en el siguiente episodio. El chubiño. Está un poco caliente. El chubiño no está frío. Hemos tardado tanto en subir que se nos ha frío porque no está frío. Que se nos encuentren en subir. Una muy buena sede. Soledad siempre alternante en subir. Gracias por ver el video. La mañana ha llegado. ¿Qué tal chicos? Os mentí. El vídeo no ha acabado todavía. Son como los postcréditos. Solo la gente que tiene paciencia se queda a verlos. Bueno, en primer lugar mirad donde hemos dormido hoy. En mitad de una calle. No siempre se puede dormir en sitios idílicos súper bonitos y demás. Y es que os quiero enseñar antes de acabar el vídeo un lugar. Por cierto, ayer me hice un daño en la costilla tirándome de la duna corriendo. Bestial. Es que últimamente estoy notando que cada vez que hago algo me hago daño. Eso lo hacía hace 5 o 10 años. No pasaba nada. Me estoy haciendo mayor con mis 30 años. Bestial. Pues hemos llegado. Aquí es donde quería venir. Toda la parte trasera de la duna do pilot de las landas es bosque como esto que está aquí. Pero este año ha sido un año horroroso. Ha habido un enorme incendio que ha arrasado gran parte de la zona. Incluso ha arrasado algunos campings. La verdad que da bastante pena ver todo tan negro como está ahora. Y es que ha sido un año malo para incendios no solo aquí en Francia sino en España. De hecho en España, muy cerquita de donde somos nosotros, a 40 minutos, ha habido el incendio más grande de la historia de España y el que más rápido se ha propagado en la Sierra de la Culebra. Y encima ha habido una gestión de la administración horrorosa. Pero bueno, si me pongo a hablar de eso, no acabamos. Iba a caminar un ratito por el bosque, pero mejor no lo voy a hacer porque desde la duna todavía se veían algunas columnas de humo. Por lo tanto tengo miedo de que si ando, alguna chispa que quede o alguna brasa se reavive y no quiero provocar el segundo intento. Así que mejor lo grabamos desde el drone. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!